después de varios intentos de querer probar este pollito a la brasa por primera vez por eso teníamos que comerlos con todo su hueso porque estos pajaritos se asan suavecitos con todos sus huesos y llamaba mucho la atención el olor cada vez que pasamos por acá se olía delicioso y se veía crocante cada vez que venía pero en varias oportunidades casi para llegar ya para pagar me decían que ya se terminó y que tenía que esperar más de una hora hemos venido aquí a totus vamos a probar el pollito que se ve delicioso y oloroso desde mucho tiempo que no he podido probar pero aquí ya vemos que está calentándose vamos a probar por primera vez allá ya está pagando la señora y el pollito delicioso aquí caliente vamos a probar vamos a esperar que sea riquisísimo vamos a probar vamos a disfrutar por fin por fin en mis manos vamos a probar aquí con mi mini fan se encontró y vamos a comer pollito a la brasa de aquí chévere y así fue en otra experiencia de degustar de este pollito de esta palomita que es bien suavecito jugosito pero nos encantó y si lo digo que lo puedo recomendar y comer más de estos pollitos amigos primera vez podemos comprar aquí en totus después de la apertura por mucha cola y mucha gente que había al fin al fin vamos a comprar nuestro choripán nuestro pollito vamos a disfrutarlo ya por fin por fin acá con mi amigo joaquín el buen joaquín vamos a disfrutar piñita y el choripán pues vamos a probar